¡Suscríbete al canal! Cuando es seleccionado, con 10.000 finalistas le envían un tatuaje que aparentemente es sencillo y sin importancia, pero que se vuelve indeleble y que es el símbolo de la saga familiar de inventores de juegos. En determinado momento, la historia de este chico se mezcla con el juego. Sus padres desaparecen, lo trasladan a un pueblo extraño, entra a un colegio que se está hundiendo, sufre el acoso de los demás. No les puedo contar la historia completa, solo que tiene un ritmo trepidante y que es una oda a la imaginación. Ahora nos ponemos en clave de reflexión. El Perú está calato de Carlos Ganosa y Andrea Stiglitz. Es un libro de análisis de la situación económica y política que se vive en Perú de cara a las elecciones del 2016. En estos días se ha hablado mucho del libro y algunos expertos lo han criticado por pesimista, pero lo que hacen los autores es un análisis sobre lo que consideran exceso de optimismo frente a la solidez de la economía peruana. La conclusión central es que el Perú necesita una profunda reforma del sistema político, la estructura de los partidos y los mecanismos de control para garantizar una economía estable y que crezca proporcionadamente. El libro es muy crítico con la desinstitucionalización del Perú y con la debilidad de sistemas fundamentales como el de la justicia. Una mirada polémica, pero por lo mismo, interesante. Hasta aquí leer para vivir. Una recomendación más. Lean antes de dormir. Recuerden que leer amuebla el cerebro. Feliz noche.